buenas tardes amigos aquí estamos en el muelle de san blas como dice la canción de maná no es el que está en el pueblo pero es el muelle nuevo de san blas están las letras miren y aquí está aquí está el el muelle miren ahí me voy a acercar un poco para que que vean cómo está bonita la playa aquí en san blas allá de aquel lado están los sanitarios y aquí pues está el hay un pequeño corredor aquí para caminar andar en bicicleta aquí en la orilla son de las partes que todavía no están tan explotadas aquí no hay muchos hoteles todavía hay hoteles pero pequeños en esta parte pero es una de las partes más más bonitas de la república mexicana aquí en san blas que es parte de la ririera nayarit la orilla del estado de nayarit miren cómo está la playa aquí está bajito ven cómo anda la lleva una familia adentro del mar y está bajita se ve que está bajito miren qué bonito paisaje miren qué bonito paisaje hermoso mi querido México y aquí pues hasta el muelle y al final me bendice a tomar fotos vamos a hacer еще un poquito hasta el final del muelle vamos a hacer un poquito hasta el final del muelle vamos a acercarnos un poquito hasta el final del muelle Están como para venirse a sorpear aquí esta parte a través de una tabla de sorpear. Bueno amigos, los dejo con esta maquita personal del Muelle de San Blas aquí en la Riviera. Miren lo más hermoso.